¿Cómo están? Acabo de atender a un paciente que me decía cada rato, ah, ¿qué? Ah, yo le digo, señor, disculpe porque a su olidad usted tendrá hipoacusia, tendrá algún problema para escuchar, así puedo elevar la voz y hablo más fuerte. Me dice, no, no, lo que pasa es que hace como una semana que vengo sordo porque usa estos cotonitos, bastoncitos, ¿cómo quieren llamarle? Estos que son así, que muchas veces se los compran a los bebés en esta presentación, este elemento no lo tienen que usar, no trae ningún beneficio, los oídos no se tocan, el cotonito lo único que puede hacer es inflamar la zona, infectar la zona y la cera ni siquiera la extrae porque la forma que tiene no es de rastre, es de empuje, por lo tanto la cera que ustedes están tratando de sacarse cuando lo ven amarillo, en realidad lo único que hacen es empujar eso hacia el fondo y eso se compacta en el tímpano y hace que después no escuchen, eso se denomina hipoacusia de conducción, otra cosa, una niña, chica, una vez jugando, viene el primito, perforación timpánica, llegó a la urgencia, perforación timpánica, otra, una paciente llegó supurando, verde, verde, con una otalgia, con una infección horrible porque llevaba dos semanas que se le había partido el cotonito, no lo podía sacar, como su servidor quien les habla es MacGyver, fui donde el odontólogo, le pedí unas pinzas especiales y en la urgencia del frique inventé un elemento para extraer la cuestión, adjunto foto ahí, por si no me creen, ese es mi súper invento, con una pinza se logró extraer, pero por favor no lo usen, el único que lo recomienda es el que los vende, el que lo fabrica, no tiene ninguna utilidad práctica, aquí está la foto, un tímpano hermosamente perforado por el cotonito, qué mejor que esta ilustración, esto es lo que puede causar si usan el cotonito, perforación timpánica.